¡Suscríbete al canal! En este juego encarnamos a Maxwell, un niño con un curioso gorro rojo que cuenta con un cuaderno muy especial. Este le permite materializar cualquier cosa que escriba en él. Mediante el uso de este cuaderno deberemos superar varias misiones que se nos presentarán a lo largo del título. Con esta premisa el sistema de juego es extremadamente simple. El juego nos plantea una serie de retos en forma de acertijos o niveles a superar con Maxwell. Cada uno de estos niveles lo podremos superar de diferentes maneras, ya que para ello deberemos de escribir el nombre del objeto que queramos utilizar. Y el título lo reconocerá de entre una enorme base de datos, con cientos de conceptos en su interior, y lo traducirá en un objeto que aparecerá en pantalla y que podremos utilizar para conseguir nuestro objetivo. Además, este se comportará de manera muy similar a como debería de comportarse en la realidad. Los resultados hasta cierto punto son predecibles, por lo que podemos experimentar con diferentes soluciones hasta encontrar con la que más nos convenza. Y de hecho, el juego premiará nuestra originalidad a la hora de solucionar los diferentes acertijos, por lo que las soluciones más arriesgadas serán siempre las más valoradas. Sin duda, tras Drone to Light, la compañía de desarrollo Fip Cell, se marcó otro tanto en el catálogo del Nintendo DS con este original y excepcional título. Si bien en el título mencionado anteriormente se nos instaba a dibujar los diferentes objetos que utilizaríamos en nuestra aventura, incluyendo a nuestro personaje protagonista, en Scribble Notes la cosa ha dado un giro de tuerca sorprendente. Los acertijos han sido notablemente diseñados de mejor manera, de tal forma que aceptan decenas, quizás cientos de soluciones diferentes, dependiendo de nuestra imaginación a la hora de utilizar y combinar objetos. Por ende, la rejugabilidad es casi infinita, ya que no solo podremos volver a jugar las veces que queramos cada nivel del juego, sino que podremos crear nuestros propios acertijos y compartirlos con otros jugadores a través de nuestra conexión de internet. Al principio, el jugador escéptico mirará de reojo la pantalla del sistema y pensará, ¿realmente es para tanto? Y es que los gráficos ciertamente parecen bastante simplones a simple vista, y la tonadita que acompaña al inicio del juego tiene un aire un tanto infantil. Pero no nos engañemos, desde el inicio, el juego nos permite, si queremos, comenzar a experimentar con nuestro personaje, y con el editor de objetos y personajes, el cual se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Al adentrarnos en él, podremos escribir el nombre del objeto, animal, vehículo, personaje, etc. que queramos utilizar, y este aparecerá en nuestra pantalla. Si nos equivocamos al deletrar el concepto, formado por una o por varias palabras, según sea el caso, el juego nos ofrecerá distintas opciones similares a nuestra búsqueda. En caso de haber varias opciones para cada significado, deberemos de elegir la que más nos convenga. De esta manera, si escribimos la palabra cuerda, el juego nos ofrecerá la posibilidad de elegir entre la cuerda de un instrumento de cuerda o una cuerda para aptar objetos, y así como prácticamente con cualquier objeto que se nos ocurra. Además, los personajes y animales que creemos se comportarán como se supone que deberían comportarse. Eso significa que los perros y los gatos se perseguirán. Los gatos cazarán y se comerán a los ratones, los cocodrilos atacarán a todo bicho viviente, y los personajes se comportarán según un registro de emociones que deberemos de observar en los diferentes globos de texto que salgan de su boca. Si vemos que el personaje está enfadado e irritado, o que tiene ganas de pelea, mejor no nos acerquemos. Si por el contrario está tranquilo o tiene ánimo de defendernos, puede ser una buena ayuda en determinados niveles. Al adentrarnos finalmente en el juego y crear nuestra primera ronda, tendremos la opción de meternos de lleno en la acción del juego en sí. En una colección de 10 zonas, cada una de las cuales cuenta con 22 niveles, la mitad de los cuales son puramente acertijos, en los cuales deberemos de conseguir un objetivo determinado, indicado por una pista bastante explícita al inicio de cada nivel. Mientras la otra mitad son niveles de plataformas en los cuales deberemos de recorrer el nivel, superando diferentes obstáculos para conseguir el objeto que marcará nuestro éxito, la Star Read. En los niveles de acertijo, la Star Read solo aparecerá una vez hayamos cumplido con el objetivo marcado. En los niveles de acción, la Star Read estará localizada en un lugar determinado de la pantalla, y deberemos de hacernos con ella. Una vez hayamos completado un nivel, podremos volver a jugarlo, pero esta vez deberemos de completarlo 3 veces consecutivas utilizando diferentes objetos. Cosa que ciertamente demandará todo nuestro ingenio, pues a veces la solución puede surgir a través de las combinaciones más disparatadas de objetos. Por ejemplo, en uno de los niveles deberemos de destruir una piñata que cuelga del techo. Para ello, podremos utilizar, por ejemplo, una bazooka, o bien cortar la cuerda que la sujeta y pisarla repetidas veces mientras cabalgamos en el lomo de un elefante. Todo queda a cargo de nuestra imaginación y de nuestras aptitudes a la hora de resolver el mismo problema de muy diversas maneras. Eso sí, en ocasiones deberemos de tener en cuenta que determinados personajes u objetos del nivel no pueden ser destruidos o dañados mientras nos hacemos cargo de la situación, por lo que deberemos de ir con un poco más de cuidado. No es buena idea poner a un cocodrilo en pantalla para salvar a una pobre ovejita de las auses de un temible lobo, ya que es probable que después de devorar a este último, el reptil pase a intentar tragarse a la primera. A medida que avanzamos en los niveles del juego, iremos descubriendo la dimensión auténtica del mismo, su dificultad y la profundidad jugable que alberga. A medida que vayamos completando los diferentes niveles, podremos ir desbloqueando diferentes trofeos, según los objetos que hayamos utilizado y como hayamos completado cada acertijo. También deberemos de tener en cuenta que el juego nos limita a un máximo número de objetos para crear en cada nivel, el cual no es obligatorio, pero si nos pasamos no obtendremos el bono correspondiente. En la parte inferior de la pantalla de arriba de nuestra consola, en la que se nos mostrarán las estadísticas y condiciones de cada nivel, tendremos también una barra de energía que deberemos de intentar no llenar, ya que cuando lo hagamos no podremos crear más objetos. No obstante, podremos eliminar un objeto en cualquier momento, arrastrándolo con el lápiz táctil hasta el icono de la papelera, que sustituirá al de edición cuando seleccionemos y arrastremos un objeto. Según nuestros resultados en un nivel, obtendremos una cantidad de ólares. Sí, sí, ólares, tal y como lo digo. Una edad de cambio en el juego que nos servirán para desbloquear nuevas zonas con aún más niveles del juego, así como las diferentes músicas del juego, las cuales son muchas, muy variadas, y a pesar de la primera impresión que podamos tener de ellas, de fabricación excelente. Y una serie de avatares con los que podremos sustituir al personaje principal de la aventura, todo para potenciar la rejugabilidad de un título que, a todas luces, parece casi infinito. Pero eso no es todo. En el modo de edición de niveles, el juego no se queda corto. No solo podremos crear y modificar las diferentes plantillas de niveles que ya hayamos desbloqueado para crear nuestros propios acertijos, sino que podremos incluir a diferentes personajes y animales que reaccionen de una manera determinada frente a determinados objetos o individuos. Por ejemplo, podemos crear una vaca que tenga miedo a nuestro protagonista y salga corriendo hacia otro lado en cuanto le vea. Pero las características fundamentales de un personaje o animal no las podremos variar completamente a nuestro antojo. Por ejemplo, si volvamos a crear un cocodrilo, no podremos hacer que proteja a nuestro personaje, ya que una vez le defienda de todo aquello que pueda ser una amenaza para él, se volverá contra nosotros y nos devorará. Una vez hayamos editado un nivel, podremos jugarlo y guardarlo en la lista de niveles adicionales, o conectarnos a internet y compartirlo con nuestros amigos o con otros jugadores en línea. Por otro lado, también podemos acceder a los niveles editados que el resto de jugadores haya subido, con lo que siempre tendremos nuevos acertijos a los que enfrentarnos, aparte de los que el juego nos propone, que no son pocos. Si bien el apartado gráfico del juego no es excelso, vamos, rellen la simplicidad, Si desprende simpatía por todos lados, y representa de forma caricaturizada, aunque muy creíble, cada uno de los personajes, animales y objetos del juego. Anímense a probar la cantidad de conceptos que alberga la base de datos del juego. Uno se lleva auténticas sorpresas, como la posibilidad de crear píldoras antiácido que podemos darle a los personajes, o un reactor nuclear del cual salen mutantes una vez que hayamos interactado con él. Mutantes que, por cierto, nos atacarán con una furia indomable, por supuesto. La música del juego y los efectos de sonido son excelentes. Si bien al principio podría pensarse que las primeras son demasiado infantiles para el gusto de algunos jugadores, a medida que avancemos en el juego, descubriremos la gran cantidad de ellas de las que disfrutaremos, y la gran cantidad de estilos musicales que podemos encontrar en cada uno de los niveles del juego. La jugabilidad es sencilla y directa, ya que el juego se controla completamente a través del stylus, escribiendo los objetos en la pantalla táctil y arrastrándolos de un lado a otro, de la misma cuando los hayamos creado para utilizarlos como deseemos. Nuestro personaje responderá también a los toques del stylus en la pantalla, moviéndose en la dirección que hayamos apuntado, cosa que puede crear algún conflicto que otro a la hora de utilizar algunos objetos de tamaño pequeño. Ya que la precisión del stylus, en ocasiones, no es del todo precisa, o por lo menos como cabría esperar. Pero en general, el juego responde perfectamente a nuestras indicaciones, haciendo de la experiencia jugable toda una delicia. En conclusión, Scribblenauts es una pequeña joya en el catálogo del Nintendo DS, una aventura interactiva en forma de centenares de acertijos consecutivos que hará las delicias de niños y adultos sin excepción. Seguramente gustará a muchos tipos de jugadores, dado que no es un juego de un género en concreto, sino que bebe de muchas fuentes, aunque fundamentalmente se basa en la utilización del ingenio y la imaginación del jugador a la hora de resolver diferentes tipos de situaciones y a la hora de conseguir una gran variedad de objetos. Sin duda, uno de los títulos imprescindibles de la consola, original como pocos y extraordinariamente divertido. Bueno gente, aquí queda esto. Que hayan pasado un buen rato. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!